Bienvenidos a Noticias 57, entérate más, entérate mejor, porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés por noticias57.com y en las redes sociales como Noticias 57. Iniciamos con las noticias. Las autoridades arrestaron a Markey Lloyd, sospechosos de asesinar a su exnovia embarazada y a una oficial de la policía de Orlando. El detenido era buscado por la policía, acusado de matar a su exnovia el pasado 13 de diciembre. La policía de Orlando había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares durante la búsqueda del sospechoso. En otros informes, un hombre y dos menores fueron detenidos, acusados de vandalizar varios autos con grafitis en Port San Lucy. Un perro policía ayudó a capturar a los tres sospechosos, que incluyen dos menores de 17 y 14 años de edad. Los tres vándalos admitieron a la policía que habían vandalizado más de 35 vehículos en la zona. Pasando a otra noticia, las autoridades recibieron la llamada de una mujer informando que un hombre intentó entrar a su vivienda con un arma. Durante la búsqueda del sospechoso, agentes de la policía encontraron al hombre durmiendo en un automóvil en las afueras de la misma casa. Los agentes arrestaron a Lorenzo Barrera con cargos por intento de robo y de resistencia a un arresto, ya que uno de los policías tuvo que usar una pistola eléctrica para poder detenerlo. En otros informes, agentes de la policía se encuentran investigando un homicidio ocurrido en Fort Pierce. La policía recibió reportes de que un hombre fue hallado muerto dentro de una vivienda. La víctima fue identificada como Elliot Beard, de 22 años. Las autoridades piden la ayuda de la comunidad. Cualquier persona con información sobre el incidente puede comunicarse con la estación de policía más cercana. En otras informaciones, una niña de ocho años de la Florida fue rescatada después de quedarse atrapada dentro de la chimenea de su casa. Según informes, tripulaciones de rescate tuvieron que destrozar parte de la chimenea para rescatar a la menor. Después de que los bomberos se dieron cuenta de que la chimenea no tenía la apertura habitual dentro de la casa, establecieron comunicación con la niña y comenzaron a cortar cuidadosamente el exterior de la chimenea para acceder a la menor sin causar heridas. La niña fue rescatada sana y salva y ahora se encuentra junto a su familia. Y decenas de falsas orcas fueron halladas muertas después de entrar en aguas poco profundas en el Parque Nacional de los Everglades, en el sur de la Florida. Según informes, un total de 81 orcas murieron después de que quedaron varadas. Algunas de ellas estaban profundamente atrapadas en los manglares. La escena fue cerrada por el Servicio Nacional del Parque, entre tanto las autoridades siguen investigando la razón por la que las falsas orcas terminaron estancadas. Y este fue nuestro clip de noticias. Visítanos en noticias57.com y síguenos en las redes sociales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor.